Dentro de un calendario de lanzamientos algo descafeinado para los próximos meses, Nioh 2 se ha convertido en uno de los bombazos para este primer tercio del año. La creación del Team Ninja se estrenará a mediados de marzo en exclusiva para PS4, pero nosotros ya hemos podido disfrutar de una nueva toma de contacto con una versión muy avanzada de este mismo título. Una sesión de juego que nos ha permitido saborear las excelencias que presentará esta gran aventura de estilo Dark Souls, la cual seguirá la pauta marcada por la primera entrega de esta saga de Tecmo Koei. Por lo tanto, vamos a estar ante una propuesta jugable muy continuista, algo entendible considerando las buenas críticas que cosechó el juego original en su lanzamiento. Pero a pesar de esto, Nioh 2 va a incluir una serie de novedades bastante llamativas, comenzando por el cambio de protagonista. El carismático samurái de origen irlandés William cederá su papel protagonista a un nuevo personaje que podremos crear desde cero al comienzo del juego. Como podéis ver, podemos emplear un editor bastante clásico que incluirá numerosas opciones de configuración, si bien en esta toma de contacto casi todas ellas estaban bloqueadas y era necesario jugar con el personaje que se había creado expresamente para esta demo. Evidentemente, el argumento y la narrativa también serán totalmente nuevos, y habrá que adentrarse en plena era Sengoku Nippona para acabar con los numerosos monstruos yokais que habrán infestado los escenarios. Unos demonios a los que podremos combatir en unos combates que nos han parecido todavía más intensos y refinados que los disfrutados en la pasada entrega. Para hacerle frente podremos usar numerosas armas, las cuales será posible empuñar de varias maneras diferentes para enfatizar la defensa o el ataque. Unos enfrentamientos que nos han parecido tremendamente tácticos, excitantes y disfrutables a pesar de que serán tan complicados y duros como era predecible. Más allá de la posibilidad de poder usar alguna que otra arma inédita, una de las novedades más importantes de las que será posible disfrutar durante los combates será la opción de usar los poderes propios de los yokai. Unos poderes que estarán situados en la parte superior izquierda de la pantalla y que será posible activarlos usando dos botones a la vez. Y lo mejor es que a medida que progresemos iremos ganando nuevos poderes cada vez más diversos y poderosos. Según los propios desarrolladores, en esta entrega se ha querido equilibrar y refinar todavía más estas batallas y todo lo relacionado con su dificultad. Y es que si bien seguirá siendo un título bastante duro de superar, según parece los picos de dificultad extrema y algo injusta serán eliminados. Y además, en esta ocasión será posible invocar a otros jugadores desde el principio para que peleen junto a nosotros. Las sensaciones generales que nos deparó esta sesión de juego fueron muy positivas y nos quedamos con ganas de disfrutar de todavía más batallas contra los terribles yokai. Un título que se mostraba muy cuidado también en su vertiente técnica. A pesar de que no vislumbramos un salto gráfico evidente en relación a lo vivido en la primera parte, la ambientación nos pareció todavía más lograda y atractiva gracias a la excelente iluminación que mostraban todos los escenarios. Y a esto se unía una fluidez tan sólida como la que estáis viendo en todos los combates que tienen lugar a lo largo de este vídeo. Nioh 2 va a ser sin duda uno de los juegos más notables de cuantos van a aparecer durante este primer cuarto del año. Un título que analizaremos dentro de unas semanas aquí en Vandal. 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 Vandal.